¡Hola a todos! Bienvenidos a Comer para Creer. Si tienen ganas de aprender una receta dulce, hoy también Basile nos enseña una súper fácil. Si son amantes de la palta, como yo, hoy vamos a probar Apple Fraze, que son como las papas fritas, pero de palta. Ahora, si están listos para tentarse conmigo, vamos a probar estos platos. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! Durante los últimos años se despertó un furor tremendo por la palta. Este súper alimento lleno de beneficios nutricionales conquistó las redes sociales y el paladar de Millenials y Centennials. En The Avocado Company tienen recetas propias y todas elaboradas alrededor de su elemento estrella. La palta, la historia tras de todos sus platos, fue sencillamente por el amor hacia esta fruta y su flexibilidad de utilizar este elemento, tanto en platos salados, dulces, cócteles y bebidas. Así que, atención, palta lovers, vamos a comer rico. ¡Hola! Bueno, vengo a probar las Apple Fraze que comienzan por el barrio, que son tremendas. ¡Ay! ¡Pero qué tenemos por acá! ¡No! ¡Miren lo que es este trago! Porque, por supuesto, yo siempre pico seco, nunca me pedí una... ¡Pendejo! En realidad es una limonada, sí, una limonada, pero no cualquier limonada. Tiene palta, como casi todo lo que hay acá. Acá la pueden ver, miren el color a palta que tiene. Una buena botella para que no tenga sed y además súper decorada. ¡Qué hermosa! Miren, ahora vamos a probar mi primera limonada de palta. ¡Muchísima! Ideal para acompañar estas Apple Fraze. Te juro que no me puedo imaginar. Como unas papas fritas, pero de palta. Y creo que ya están servidas en la mesa. ¿Me acompañan? ¿Cómo nace la fritura? O sea, se dice que esta forma de cocinar nace en la antigüedad en Egipto. Pero que también los griegos fueron otras de las civilizaciones que adoptaron esta manera de cocinar. ¡Apa! ¡La palta! ¡Apa! Pero miren todo lo que hay acá. ¡Qué tremenda esta presentación! ¡Quiero comer todo! Bueno, acá tenemos los famosos avocados fries. Y ustedes observen, porque no desperdician nada. La misma cáscara de la palta lo usan para poner el dip. Que en este caso es de remolacha y ketchup. Bueno, pero también hay un montón de cosas. La panera de acá me encanta porque es súper original. Tiene nachos y hay guacamole. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Me encanta! Y para los que por ahí quieren venir también en un buen desayuno, una buena merienda, están las famosas French Toast con muchas frutas. Tiene peras, tiene frutos rojos, frutillas, bananas, cereales, avocaditos. Estos avocaditos con obviamente rellenos de palta. Y por acá esta opción, atención, veganos, es muy buena. Esta hummus toast. Bueno, no sé por dónde empezar. Voy a empezar por la estrella del lugar, que son los avocados fries. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bueno! ¡Ay, lo voy a hacer en mi casa! ¡Le robo la receta! Riquísimo todo. Así que ya saben, si quieren comer rico, sano y mucha palta por sobre todo, tienen que venir a The Avocado Company. Yo me voy comiendo mi avocado fries. ¿Comemos adentro o afuera? Adentro. ¡Afuera! Adentro. ¡Afuera! Nueva línea de calefacción Liliana. Para disfrutar el invierno adentro, afuera y adonde quieras. Liliana. Y ya estoy en uno de mis lugares preferidos, la cocina. Y en esta oportunidad, con el pastelero más dulce, Damián Basila. ¡Hola, Lu! ¡Hola, Dani! Gracias por la invitación. Muchas ganas de cocinar. ¡Cantito! Bueno, veo muchos ingredientes. Vamos a ver qué vamos a aprender hoy de la mano de Eli. Te dejo una propuesta para que todos hagan en casa, es ideal para el fin de semana, una riquísima torta matera de manzana. ¡Uy, qué rico! Ya dijiste matera, o sea que va con matera. Va bien, va bien. La podés comer con todo igual, pero es ideal para un fin de semana. Bien, para esta receta vamos a necesitar huevos, azúcar, esencia de vainilla, aceite, leche, manzanas verdes, harina, polo para hornear y limón. Arrancamos con todo. Primero, vamos a empezar con el caramelo, que va a ser la base de esta tarta, para que quede una torta de manzanas invertida. ¡Ay, la invertida! Nunca me salió esa torta. En este caso vamos a hacer un caramelo con agua, entonces vamos a poner el azúcar y el agua en la cacerola y vamos a dejar que se haga solo. Recordá que si tiene agua no lo tenés que mover para nada. Bueno, mientras se hace el caramelo, ¿con qué seguimos, Dami? Ya podemos empezar con la receta de la torta. Dale, me encanta. Bueno, vos me ayudás, vas a batir. Obvio. Qué bueno. No tenemos que batir tanto igual porque es una receta que lleva el polvo para hornear, o sea, no es solamente el batido lo que va a hacer que esto crezca, pero bueno, vamos a empezar con los huevos, el azúcar y acá ya vamos a saborizar con esencia de vainilla. A mí me gusta que tenga también ralladura y limón, pero esto es opcional. Sí, a mí también le pongo todo el sabor. Vainilla y limón es como una combinación excelente para mí. Sí, amo. Y recordá siempre que usas ralladura de limón, nunca rallar la parte blanca porque eso es lo que le da el tono amargo a las cosas. Lo mismo con la naranja, ¿no? Con la naranja, con el pomelo, todo lo que uses nunca llegar a la parte blanca. Acá batimos un minutito nada más, no hace falta que hagamos una espuma tan grande ni tanto, es más, lo podés hacer a mano si querés, que eso es lo bueno de esta receta. Bueno, y ahora vamos a agregar el aceite, lo agregamos así y también la leche y ahí vamos a batir despacito. Ok, en uno. Esto también es opcional, porque si querés no le pones limón, pero a mí me encanta agregarle un poquito del jugo de un limón. Y acá tenemos harina 4-0, como siempre en pastelería usamos harina 4-0 y le vamos a agregar polvo para hornear y también le puse una pijita de sal. Siempre las masas o los batidos, siempre una pijita de sal. Y siempre con un cernidor, para que no nos queden grumos, vamos a agregarla a la preparación. Perfecto. Así que la tarta no es de Estados Unidos, la de manzana. Ellos dicen que es americana, pero... Pero hasta tienen una frase que es tan americana como la tarta de manzana. Tan americana como robar recetas, diría yo. En realidad es inglesa. Todos los pies que vemos, no este tipo de tortas, pero los que tienen masa y relleno de frutas son más ingleses. Y bueno, obviamente ellos tienen una herencia. Y acá vamos a mezclar primero un poquitito, así con batiador de mano, con espátula, con lo que quieras, para que no huele harina por todos lados. Y después, si querés, le podés dar un minutito o medio minutito de batiador eléctrico para asegurarte que no queden grumos. Así que sí, dale un minutito más. Le damos un poquito. Bueno, y mientras hicimos la receta ya tenemos el caramelo listo, que se hizo solito. Vamos, me encanta el caramelo. Qué rico que queda el caramelo en las recetas, en las tortas. Agarrá el molde con cuidado, te digo acá en casa, porque si no te vas a quemar. Y fíjate que es un caramelo rubio, ves que está como transparentito todavía. Porque bueno, queremos que se va a seguir cocinando un poco en el horno. Y no queremos que quede tan oscuro. No, porque ahí es donde toma un poquito de sabor amargo, ¿no? El caramelo. Claro, sí, si se te pasa, después no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Sí, con mucha paciencia para no quemarse. Bueno, y acá vamos a poner, ¿me ayudás con unas rodajitas acá? Ay, sí, me gusta esta parte. En el orden que te guste en casa, como puedas. Y si no están ordenadas, no están ordenadas, no va a pasar nada. Y bueno, y a la preparación también le podemos agregar, si querés, unos cubitos de manzana. Le vamos a agregar un poco de sabor extra o puede ser también manzana rallada, lo que quieras. ¿Y no te gusta con canela? Es algo personal mío que tengo un problemita con la canela. Que mucho no la tolero. Pero sí, le quedaría bien, la verdad. La manzana verde con la canela queda muy rica. Queda bien, es una buena combinación. Yo le pondría. Bueno, pero estoy cocinando yo. Y listo, estamos listos para llenar el molde con nuestra preparación. Desparramamos un poquitito. Perfecto. Esto va a ir a un horno a 180 grados más o menos 30 minutos. Vamos al horno. Bueno, ya sacamos nuestra torta del horno. Momento crucial este. Ahora hay que desmoldar y que quede todo en la torta, no la manzana pegada en el molde. Para eso te tiro un datazo. Desmoldala en tibio. Porque el caramelo todavía está líquido, entonces se va a despegar. Esto es la teoría. Ahora hay que ver qué pasa en la práctica. Ay, yo me pongo a rezar. A ver. Queda un pedacito, pero no importa. Pero miren qué pinta. No, no, no. Y aparte, qué rica que es. El olorcito que hay acá, ustedes en casa no lo pueden sentir, pero garpa. Bueno, y ahora me parece que hay que probarla. Y nosotros nos vemos en otra receta acá con el pastelero Damián Basile. Adiós. Adiós. Melatol Plus quiere terminar con el flagelo de los cabeceadores natos. ¿Cabeceadores naturales? Si van a cabecear, cabeceen la almohada. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Y llegamos al final de este programa. Nos vemos mañana en Comer para Creer. Y ahora te dejo un adelanto de lo que vamos a ver mañana en Comer para Creer. Comer para Creer